¡Suscríbete! Pues se tiene que ganar un lugar, ¿no señor? Yo siento que el maestro de este hombre soy yo Y por eso vengo, vengo a buscarlo A él y a cualquier otro Yo te enseñé, yo te hice en una noche En una sola luz Enseñaste fuerza Aquí no me enseñaste, aquí no me enseñaste, ¿no señor? Bueno, aquí tienen señores y señores Lo que está sucediendo Sobre el negro 440 casas ¡Fuerza Guerrero! Esto ya lo tenías hecho, ¡por Dios! No tengo invitado nada más Esto, esto no se merece ¡No! Esto no se vale Señoras y señores, cuando aquí Va directamente el negro 440 casas Y ya arribaron uno de ellos El forastero y el otro Los villanos Cuando está arribando Felino Santaya Aparece Joker, aparece Arturo Casco La fiera, y vienen al descate Ahora, ¿por qué no te mete? ¿Por qué? ¿Por qué no se mete? ¿Por qué no se mete? Bueno, aquí Aquí tienen el momento en que Estos villanos Óyeme, fuerza Guerrera Verdaderamente tienes tache Mira, esto que están haciendo Es cosa de hombres Y si me invitan yo por este momento A buscar al negro Casas O a cualquier otro luchador Pero mira cómo me puso la camisa Yo no le faltó el respeto Pero para que vean Que estoy aquí para demostrar lo que sea Y sigue el negro 440 Sobre este que es Uno de los villanos Los herederos del inmenso Ray Mendoza Sobre la plataforma Y el negro 440 Hoy gladiador Espectacular ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros? ¿Cuántos metros habrá de aquí hacia abajo? Aproximadamente 4 metros, doctor Es lo que se merecen Es lo que les falta Ahora en la lucha estrella Está, está lastimado Uno de los villanos De la rodilla izquierda Está asistiendo Fuerza Guerrera No se puede con una gente así, doctor Ellos lo provocaron Y fuerza Guerrera A mí me da la impresión De que fuerza Guerrera Arregló todo Para que te pegara Él arregló todo Pero mira, doctor Cómo están ellos Y ahorita nos vamos a ver Las caras allá arriba, señor Amables amigos De Televisa Deportes Esto es inusitado El arribo Desde acá Fuerza Guerrera Y aquí Aquí están pidiendo Ya la camilla Para llevar Uno de ellos Está lastimado El doctor Manuel Galván Ya está por ahí Y pues sin palabras Gracias ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa!